¡Vale, Dani! ¡Vamos, Dani! Ahí está un segundo. Ahí está el segundo María Cruz. Romperécord que tenemos de los 21 kilómetros que se van con 80 lucas a la casa. Bueno, tiene que ver con el esfuerzo con que se dedican horas y horas para que nosotros podamos de alguna manera tomarnos como ejemplo y para que sea un orgullo para todos nosotros. Alguien se lo vio por ahí. Uy, casi tiramos todo. Casi tiramos todo. El aplauso para estos ejemplos. Ejemplos de que todo se puede, eh. Estaría incluida de inscripción paga para poder competir en la vía para toda la ciudad de Buenos Aires. ¡Vamos! 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 Con Illuminati ¡Suscríbete!